Vamos contigo y el clima, Raquel Méndez, más información, lluvias, inundaciones en la capital. Así es, sobre todo lluvias, Charly, aunque también altas temperaturas en el norte de nuestro país. Vamos a ver qué tenemos al frente frío, al número 2 de esta temporada. Así nos estará generando nublados con precipitaciones, hay canales de baja presión, entrada de humedad que proviene del Océano Pacífico y del Golfo de México, y las lluvias más intensas en Oaxaca y en Chiapas. Veamos el norte de la República Mexicana, ya platicábamos que hoy sí tenemos pronóstico de precipitaciones para ustedes que se encuentran en Saltillo, lo mismo en Ciudad Victoria y en Tampico. Monterrey con una jornada más seca de 32 grados, las lluvias para Chihuahua, Culiacán y Durango durante la tarde principalmente, secos y calurosos, Mexicali y Hermosillo a los 39, en Juárez van a llegar a los 34, muy cálidos y soleados, La Paz y Los Cabos a los 38 grados. Hacia la ciudad de San Luis Potosí, hoy solo manteniendo algo de nubosidad, una jornada seca, también un inicio de semana seco, para ustedes que se encuentran en Zacatecas, Aguascalientes, León y Querétaro. Las lluvias sí se pronostican fuertes esta tarde en Morelia, Pachuca, Tlaxcala, Toluca, Puebla, la Ciudad de México, inclusive baja su temperatura máxima, que la semana pasada rebasaba a los 28, hoy vamos por 23 grados y la probabilidad de que esté lloviendo, la más alta es a las 7 de la noche, un 60 a un 70% probabilidad de lluvia, precipitaciones también en Tepic, en Guadalaján, en Colima, Acapulco más seco, caluroso, 31 grados para hoy. El puerto de Veracruz, durante la madrugada, a partir de la medianoche es cuando puede estar lloviendo, el día se va a mantener seco con periodos de sol y nubes, 29 grados para el puerto de Veracruz, chubascos pronosticados en Cuernavaca, Oaxaca, Villahermosa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez también con lluvias, al igual que Mérida y Campeche, el Caribe se mantiene más seco, agradable, caluroso, Cancún, Cozumel y Chetumal con máximas de 31 y hasta 32 grados.